Maciel Mendoza, la chica tierna y ganadora del tercer lugar de Vive la Música 2006. Estar de nuevo en Vive la Música es tener la oportunidad para demostrar mi talento. Siento que dejé cosas inconclusas y este es el momento perfecto para terminarlas. La emoción y la satisfacción de competir, compartir y vivir nuevamente la experiencia, wow, es invaluable. Me voy a comer ese escenario y van a ver una Maciel distinta con ansias de demostrarle un tremendo show a todo Panamá. Caras largas a borrar, sin saber a dónde va mi vida. Siempre he sido positiva, es mi filosofía. ¿Para qué dejar que el miedo entre sin llamar? ¿Para qué llorar si puedo respirar y caminar? ¿Para qué, para qué no voy a caer? ¿Para qué, para qué no voy a perder? ¿Para qué, para qué solo tengo que creerlo? Hoy mi buena suerte va a salir de su escondite Esas nubes negras de tristeza que se quiten ¿Para qué, para qué dejar que el miedo entre sin llamar? ¿Para qué llorar si puedo respirar y caminar? ¿Para qué, para qué me voy a caer? ¿Para qué, para qué no voy a perder? ¿Para qué, para qué solo tengo que creerlo? Es un día nuevo, sí, sí Es un día nuevo, sí, sí Es un día nuevo ¡Masiel! ¡Masiel! ¡Hola! Estoy muy contenta de tenerte de vuelta porque estoy viendo cosas muy positivas esta noche en ti Una de ellas, veo un gran cambio en tu voz una madurez en ella siento unos tonos mucho más ricos, nuevos, alternativos y aparte de eso, me encanta tu escena Muy distinto a lo que estábamos acostumbrados ¿Te acuerdas que yo decía No me da ni frío ni calor? Pues hoy me da frío y calor Falta que trabajemos con la afinación Sí, emoción Hola Maciel Bueno Rolly, ella nació en Argentina, Chenoa Y se dio a conocer en Operación Triunfo En el 2001 precisamente, Chenoa Las canciones en tonos graves Son a veces hasta más difíciles De mantenerse afinado que las que son en tono alto Entonces ahí te sentí que por momentos sí, por momentos no Entonces tienes que estar muy cuidadosa de eso Porque aquí es la batalla de las estrellas Sin embargo sí me gustó cómo dominaste la escena Cómo hiciste todo tu movimiento Se te notaba muy suelta Eso está muy bien, hay que mejorar lo otro Maciel es una persona que ha seguido trabajando En el mundo de la música Tú cantas todas las semanas Y al estar cantando todas las semanas Lógicamente ya tu escenario es otro Ya logras desenvolverte mucho mejor Ya te entregas un poco más Ya no hay esa barrera que decía yo que existía Cuando cantaste con nosotros inicialmente En esa primera edición Pero lamentablemente Pero lamentablemente tal vez al intentar dar un poquito más de escenario Te desbocaste y te has desafinado en los graves al iniciar la canción Y justo al final cuando estabas ya derrochando el entusiasmo O sea hay que pelar muy bien el ojo con eso Porque a estas alturas esas cosas no las podemos permitir Pero ahí vas Hola Maciel Hola Tienes el nombre de una de las artistas que más me gustó a mí en la vida Y se llamaba Maciel Un nombre que no es común Solamente conozco a esa y una que Rolito de una nube se llamaba Maciel, ¿no? A mí Ah, tú, ¿a qué? A mí, yo Ah, eras tú Ah, sorry Perdón, no me quise meter en... No, no, perdón Yo es que soy extranjero, ¿sabes? Este... Maciel, yo no te pude ver el primer... No, es que lo leí el año pasado cuando estaba leyendo la biografía de Rolito Y para poder decir algo aquí Leí que tenía una novia de semana Maciel No sabía que eras tú, perdona Este... Es falso Este... Yo no te vi cantar el primer año Entonces no he visto esa mejoría que dicen ellos que hay en ti Lo que te puedo decir es que hoy desafinaste O sea, estoy sorprendido Que gente que ya ha pasado por este proceso Que como te dice bien mi compañera Has estado ya en un escenario Desafinéis No es posible Pues qué pasa Que estoy dando un ejemplo muy malo para los chicos que están en casa Que piensan entonces que cualquiera de ustedes puede haberse ganado esto de casualidad Por favor, cuidado con las afinaciones la semana que viene ¿Ok? Quiero aprovechar para darle las gracias a los músicos Fantástica la música como siempre, chicos Gracias Gracias, Maciel Gracias En estos momentos Maciel Mendoza pasa a la línea de puntaje Pórtese bien, Gustavo Pórtese bien Vamos a ver Tenemos la puntuación de Maciel Mendoza Por los tres jurados nacionales Aparecen en pantalla en este momento Maciel aparece en el quinto lugar De la tabla Cristel baja al sexto lugar Se lo dije Esto puede cambiar de un momento a otro Fuertamente el aplauso Para Maciel Mendoza No 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 Gracias por ver el video.